Shalom Ubrahah, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Hajah. Hoy es 17 de marzo, hoy es el día 14 de Adar, segundo es el día de Purim, que tengamos todos Purim Sameach. A veces el día 15 de Adar, que es cuando se festeja Purim en las ciudades amuralladas, cae en Shabbat. Pero el día 14 de Adar jamás cae en Shabbat. Cuando el 15 de Adar cae en Shabbat, nos encontramos ante lo que se conoce como Purim Triple, ya que los preceptos de Purim se deben cumplir en tres días diferentes. ¿Por qué no se festeja Purim en Shabbat? Esto se debe a que nuestros sabios decretaron que no se lea la Meggila en Shabbat, por temor a que el rollo sea transportado en el dominio público. Tampoco el banquete se lleva a cabo en Shabbat, pues está escrito en el libro de Esther, días de banquete y alegría. Esto implica que el festimen debe ser por la causa de la fiesta y no por causa del Shabbat en sí. Purim depende de la decisión del tribunal que declara el noviluño, mientras que Shabbat es algo fijo y se cumple cada séptimo día desde la misma creación del mundo. Por lo tanto, en caso de estar ante un Purim Triple, el viernes se lee la Meggila y se entrega presentes a los pobres, ya que los pobres esperan ansiosamente la lectura de la Meggila y si no reciben sus presentes en ese día se lamentan. Es necesario tratar de leer la Meggila con un quórum de 10 personas, pues hay quienes opinan que esa lectura no se realiza en tiempo, por lo que resulta imprescindible leerla ante 10 hombres o 10 mujeres. Así dice el Mishnah Berura. De todas maneras, cuando no hay un quórum de 10, se lee igualmente la Meggila del viernes y se recitan las bendiciones correspondientes. El día sábado, que es Purim en las ciudades amuralladas, se recita Al-Anistim en la Miday en el Birkat Amazón y se lee en la Torá la porción de Purim, se saca dos cifres de Torá, uno para leerla para allá y otro para leer la porción de Purim. Se retiran del Arca de Arroyos de Torá, como estábamos diciendo, en el primero se lee la porción semanal y en el segundo la porción de Purim, Bayabó Amalek. El domingo se lleva a cabo el banquete y se envían las porciones al prójimo, pues el envío de porciones está íntimamente vinculado con el banquete. ¿Por qué razón se adelanta la lectura de la Meggila para antes de Shabbat mientras que el banquete se pospone para después? Esto se debe a que en primer lugar corresponde leer la Meggila para así publicitar el milagro y no se puede postergar la lectura para una fecha posterior a la del acontecimiento del milagro, ya que está escrito y no pasará, es decir, no pasará de su fecha establecida. Por otra parte, el banquete se puede llevar a cabo solamente después de haber acontecido el milagro, que es el día 15 que cae en esta ocasión en Shabbat, y como no se celebra el banquete en Shabbat, se pospone para el domingo. Es bueno abundar en el consumo de carne y vino en Shabbat, pues hay quienes opinan que el banquete debería realizarse el mismo sábado. De ser posible, es bueno enviar discretamente porciones al prójimo en Shabbat con la condición de que exista un eruv, es decir, que la ciudad esté permitido transportar en ella objetos. Así que esta es la condición, esta es la circunstancia que este año no se va a dar, pero se dio, si no me equivoco, el año pasado, de lo que se llama un Purim triple. Purim Meshulash, en la escuela de los habitantes de Yerushalayim festejan el viernes, el sábado y también el domingo. Hasta aquí llega nuestra alhajá de hoy, que tengamos todos Purim, Sameach y Bedrat Hashem, nos encontraremos mañana. Amén. Amén.